Vamos a hacer una bulla que se escuche en Haití, una bulla que se escuche en Haití para recibir a Compa Haití Sí, buenas tardes Buenas tardes, agradecido al pueblo venezolano, yo como haitiano Desde el punto de vista para nosotros el tambor fue el material, el instrumento más importante para nuestra liberación Con el tambor derrotamos el ejército más poderoso del planeta, Napoleónico Lo que no pudieron hacer los europeos en conjunto Haití lo hizo gracias al tambor El tambor es amor, solidaridad, pero también el tambor va contra la opresión Por eso que para nosotros es un placer Este grupo representa algo híbrido, una mezcla venezolano y haitiano Podemos decir que es el grupo multicultural Los hijos de Simón Bolívar, el hombre más fuerte de América del Sur Y del mundo también, y los hijos de Alejandro Petión Si hace años juntos liberamos varios países, hoy nos volvimos a juntar con los tambores de larga El tambor es alegría y amor Y nada más nada menos, podemos dar un breve resumen Donde nace, donde agarró el más poder del tambor En una ceremonia en Huacaimán, 14 de agosto de 1791 Donde 200 esclavizados se alzaron su voz a través del tambor y el fuego Nunca volveremos a ser esclavos Lucharemos contra ese sistema imperial La peor línica, junto con la religión africana vudú Haití se transforma en el primer país libre del planeta Después con la alianza con la libertad de Simón Bolívar Viene la liberación del sur Entonces para nosotros, Venezuela y Haití Si lo hicimos en la historia, yo creo que hoy lo podemos hacer una combinación a través del tambor Por eso que va a ser algo híbrido, toque haitiano, toque venezolano Y para mí un placer estar aquí Agradecido por los tambores de larva, por la roa y por el gobierno venezolano Y a través del tambor, también nosotros desde que comenzó la actividad Nos unimos con la madre África Nos unimos con los hermanos indígenas Desde Bolivia, que sabrosura La gente de Benin Mi antepasado Nos unimos La gente de Benin quería participar Porque ellos como nuestros padres Pero por cuestiones no pudieron Porque en el Cordulagama tuvieron que hacer una visita en Puerto Cabello Pero con el corazón están con nosotros Y de todas maneras, bueno, espero que lo disfrutes Compa Haití y Venezuela Muchas gracias Saludos a todos los del Caribe ¡Aleya! 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 Queso de eso, quizás un no es de Afro ¡Más que decirle al cole y acción! Afro, 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 cuando estoy en este ritmo te da una emoción Porque el tambor y el primor ya le dan sabor Tú tienes que saberlo Tu cuerpo ya lo siente Es afro, dependiente Es afro, afro Cuando te oye este ritmo te da una emoción Porque el tambor y el primor que le da el sabor Ahora hacemos una bulla pa' la mano Y yo no quiero que nadie se quede sin bailar Porque no baila El tambor y el primor canta para que bailes Ya sé, por eso canto y lo bailas tú Baila el nuevo ritmo El tambor y el primor canta para que Disfrutense este canto que afro es Disfrutense este canto que afro es Y te gustará por los sabrosos que Óyelo, te sentirá bien Vamos con una bulla que se escuche en Haití Vamos a rir a Venezuela Malo, que no lo bailes porque es malo Malo, que no lo bailes porque es malo Me sentirá bien, me sentirá bien, me sentirá bien Y yo no quiero que nadie se quede sin bailar Porque no baila, que amor y primo canta para que bailes Ya sé, por eso canta y lo bailas tú Baila el nuevo ritmo, que amor y primo canta para que Disfruté este canto que afloé Disfruté este canto que afloé Y te gustará por los sabrosos que Oye, el hombre se mira bien Música Que no lo bailes porque es malo Yo te lo enseñaré Música Que no lo bailes porque es malo Óyelo Te sentirá bien Te sentirá bien Te sentirá bien Música Eh, Kumano yela Kumano yela ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Ok Música 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 ¡Huy, huya, huya, huya! ¡Ey! ¡Conmigo, conmigo! ¡Pues a puto dije! ¡Ey! 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 ¡Abre una bulla que se escuche! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Vamos a disfrutar un poco! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar un poco! ¡Vamos a disfrutar! ¡Una bulla que lo está disfrutando! ¡Vamos a disfrutar! 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 Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien, la estamos pasando bien, somos poquitos pero la estamos pasando bien, si la estamos pasando bien yo quiero que se escuche más fuerte ya, como dicen. Vamos a dejarlo yo solo para decir verdad, bajito ahí, como dicen, vamos a pasarla bien, oye se escucha sabroso pero todos los que están por allá bien lejos también, ya están los de allá, eso estamos agarrando más sabrosura y afinados, como dicen, eso y ahora cuando empiezan los metales, todo el mundo pega un grito y decimos, vamos a pasarla bien, huya 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 huya, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien, una bulla caraca una bulla. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla. Muy bien Ahora lo cortamos, lo cortamos, el coro, el cara, lo cortamos, ¿cómo dice? Muy bien Todo el mundo la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba y lo cantamos Muy bien Es que la de pasando mal no haga el coro, porque la de pasando bien lo repite Muy bien Eso, con mi madre, esa misma alegría, esa misma alegría, todo el mundo lo dice Muy bien Yo quiero que lo repita pero que se escuche fuerte, mujeres y hombres, ¿cómo? Muy bien Y si lo cantamos fuerte con nosotros, va a sonar hasta en Haití Muy bien Eso y cuando vengan los mentales, cuando vengan los mentales, nos revoltamos de alegría Muy bien Y con esa misma alegría, repite el coro y nos vamos para arriba Muy bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Uy ya uya 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 Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Todo el mundo! Vamos a pasarla bien Muchas gracias por esa alegría Aplausos para ustedes que se escuchen otra vez Ya nos vamos Palomita, palomita, ay mamá 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 Ay paloma, ay mamá De mi vida, ay mamá Palomita blanca, ay mamá No me llena a mí, ay mamá Tú para tu casa, yo para la mija Ay paloma, ay mamá De mi vida, ay mamá Mi veras sabío, que viva a llover Mueve toda la chayna, mamá recoger Ay paloma, ay mamá De mi vida, ay mamá Palomita, palomita, ay mamá Palomita, palomita, ay mamá Palomita, palomita, ay mamá Palomita, palomita, ay mamá Ay, paloma, de mi vida, palomita blanca, ¿dónde está tu nito? Y en el vino verde, en el florecito, dice que me quiere, dice que me adora, pero no me compra ni una vencedora. Ay, paloma, de mi vida, yo lo leo, yo lo leo, yo lo leo. Ay, paloma, de mi vida, palomita, palomita, ay, mamá. Palomita es palomita, ay, mamá. Palomita es palomita, ay, mamá. Palomita es palomita, ay, mamá. Candelo, candelo, candelo. ¡Vamos! ¡Una bulla que vive Candelo de Haití! Candelo, candelo. Ay, Candelo es un gran lugar. Candelo, candelo. Ay, ¿dónde está papá, Candelo? Candelo, candelo. Ay, ¿dónde está que no lo veo? Candelo, candelo. Ay, me vine a cantar con él. Candelo, candelo. Ay, me voy con los deseos. Candelo, candelo. Candelo, bebé. Candelo, candelo. Ay, Candelo, fuma. Candelo, candelo. Ay, Candelo, bebé. Candelo, candelo. Ay, Candelo, fuma. Candelo, candelo. Ay, Candelo, es tremendo lugar. Candelo, candelo. Ay, Candelo, es pura maldad. Candelo, candelo. Ay, Candelo, bebé. Candelo, candelo. ¡Ay, candelo, Puma! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, dónde está papá, candelo! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, dónde está que no lo veo! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, me vine a casar con él! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, me voy con lo deseo! ¡Candelo, candelo! ¡Candelo, bebé! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, candelo, Puma! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, candelo, bebé! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, candelo, Puma! ¡Candelo, candelo! ¡Ay, candelo, cura, vacua! ¡Candelo, candelo! Cándelo, cándelo Un aplauso para ustedes Y que viva María Inés Villanueva Directamente del pueblo de San Villán Un aplauso para esta voz tan divina Creo que ya se nos acaban los 30 minutos ¿No queda ya bastante? Ah bueno, vamos a ver Ya nos vamos, ya, ya nos vamos ¿Tú sabes que nosotros hicimos? Ok, me va avisando ahí ¿Sabes que nosotros hicimos un zangueo? En honor a Venezuela, mi patria querida A ver si nos enchufamos y tocamos Pero no, no, no pararon No tocamos Y es facilito Lo que gusta bastante porque a alguna gente le llega Si a ustedes les gusta Hacen el coro con nosotros para reventar Todo a Caracas Y todo el mundo hace el coro Mira como dice Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Viste que no tiene nada Como dice el coro Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Cantemos todos unidos Cantemos todos unidos Ellas somos nuestras banderas Gritemos todos unidos Gritemos que Venezuela Es el país más bonito Venezuela es Venezuela es Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Mira ahí Ey Yo quiero que lo cantemos Vamos Todo es una sola voz Si todo aquí lo cantamos Esto suena mucho mejor Acapela Todo el mundo Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Lo repetimos Lo repetimos Lo repetimos Todo el mundo ¿Cómo dice? Venezuela es Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Vamos para arriba Ey Cantemos con tu alegría Queremos nuestra cultura Como si fuera tu vida Como si fuera tu vida Porque Venezuela es Venezuela es Venezuela es Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Ahora para ponerle alegría Ahora para ponerle alegría Mira como dice Venezuela es Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es ¿Qué se llora? Todo el mundo Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo dice? Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Ey Mira Ay si lo cantas bien sobroso Yo a ti te pagaré Pero si no lo cantas Quedándote esperaré Ey Venezuela es Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Otra vez Y nos fuimos ¿Cómo dice? Venezuela es Venezuela es Mi patria querida Ay mi Venezuela es Que viva Venezuela Que te vaya bien Si te vas Te vas Que te vaya bien ¿Por qué? Porque si te vas Yo me voy también Porque si te vas Yo me voy también A los que se han ido Desde hermoso pueblo A los que se han ido Desde hermoso pueblo Familia y amigo Espera su regreso Familia y amigo Espera su regreso Porque en este mundo Te vas Te vas Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Porque si te vas Yo me voy también Porque si te vas Yo me voy también El día que me marches De estar en tu casa El día que me marches De estar en tu casa Dejo la alegría Dejo la alegría De una serenata Dejo la alegría De una serenata Todo el mundo Que te vas Que te vas Que te vaya bien 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 Porque si te vas Yo me voy también Porque si te vas Yo me voy también Bueno ya nos fuimos Muchas gracias Un aplauso para ustedes Que se escuchen la alegría Vamos a ver Que te vaya bien El día que te vaya bien Porque si te vaya bien Vamos a ver Será el próximo año, si hay que escucharlo, porque ya nos vamos, el próximo año, pa' que regresamos, si es que nos invitan, aquí les cantamos, todo el mundo le pone arriba, que se vea bien, Bolivia y Venezuela, mi patria querida, ahora ganó dos veces. ¡Vamos a ver el bolico de antiguo, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí. ¿Cómo dice? ¡Hueppa! ¿Cómo dice? ¡Hueppa! Yo quiero ver quién está más antiguo. ¡Hueppa! Vamos a hacer algo. ¡Hueppa! Sigue ahí, pero bajito. Sigue ahí, pero bajito. Mira, uno ustedes y uno nosotros, porque ya nos vamos. Allá debe sonar más fuerte, porque ustedes son más. ¿Ok? Si lo hace más fuerte, le vamos a dar un poco de refriero que tenemos aquí atrás. Para que después vayamos a disfrutar del grupo colombiano que se va a presentar en aquella tarima Uno nosotros y uno ustedes, ¿ok? Nosotros, ¿ok? ¿Me animo? ¡Uepa! ¡Ustedes! La cosa está como empatada, está como empatada, ya Vamos a hacerlo más fuerte aquí nosotros Y todo el mundo allá, los percusionistas también nos ayudan, ¿ok? Uno nosotros y uno ustedes, vamos a ver cómo suena Viene nosotros, vamos ¡Uepa! ¡Ustedes! ¡Nosotros! ¡Ustedes! ¡Están ganando, están ganando! ¡Nosotros, ¿cómo dice? ¡Uepa! ¡Ustedes! ¡Nosotros! ¡Ustedes! ¡Ganaron, ustedes ganaron! ¡Dale, vamos! ¡Dale la palabra Once conducting! ¡Dale! ¡Dale! Música Si te vas, que te vaya bien Si te vas, que te vaya bien Porque si te vas, yo me voy a hacer Porque si te vas, yo me voy a hacer Muchas gracias Música 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 Música